Xtreme Motos Concesionarios Venta de motocicletas, repuestos y accesorios Trabajamos con marcas importantes en el mercado como Keller, Beta y Apia Lunes a sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas Teléfono 02984429797 Xtreme Motos Concesionarios Avenida Mendoza 996 Esquina Alsina, General Roca, Río Negro Xtreme Motos Concesionarios